En medio del repunte de violencia que está viviendo Zacatecas, la Fiscalía General de Justicia de esa entidad está a punto de considerarse, declararse inoperante. ¿Por qué? Por falta de recursos. El fiscal Francisco Murillo dijo que el gobierno les adeuda poco más de 13 millones de pesos desde julio y que corren el riesgo de solamente poder operar hasta fin de agosto. La falta de recursos sin duda es un problema. Tenemos una cantidad de chalecos balísticos que están próximos a caducar. No tenemos recursos estatales para poder hacerlo. La Secretaría de Finanzas adeuda una importante cantidad de recursos que ya estaban programados para la Fiscalía y que no se nos han dado, no se nos han ministrado y que eso está deteniendo de alguna manera la operación del día con día en la Fiscalía, de la Policía. Adeudamos más de 8 millones de pesos a las empresas que nos hurten en combustible y prácticamente, y lo debo de decir, la próxima semana no tenemos ya combustible para poder salir a trabajar. ¿Cómo es posible esto? Que la Fiscalía de Zacatecas diga que está a punto de parar porque el gobierno de Zacatecas no ha podido pagarles lo que se debe, la parte del presupuesto que les corresponde.